Cuántos caminos tan oscuros Tras la ironía de una ilusión Aventurero y soñador Esclavo de mi desventura En mis caminos una luz golpeó mi vida La luz del rostro del Señor Él hizo realizar mis sueños Y de mi amor Él es el dueño Jesús es dueño de mi vida Me da su amor y sin medida Oh sí, Él es real lo siento en mí Es su presencia que me cautiva Hasta hacerla defender Jesús es dueño de mi vida Me da su amor y sin medida Y no hay barreras en el mundo Ni lo alto, ni lo profundo Que me separan de su amor En mis caminos una luz golpeó mi vida La luz del rostro del Señor Él hizo realizar mis sueños Jesús es dueño de mi vida Me da su amor y sin medida Me da su amor y sin medida Y no hay barreras en el mundo Y no hay barreras en el mundo Mi dueño de mi vida Mi dueño de mi vida Mi dueño de mi vida Música